No, a ver, esa sociedad la terminamos hace tiempo, quedamos muy bien en muy buenos términos y bueno, pues es algo que en su momento se construyó una sociedad y bueno, pues ahorita ya no. Bueno, a ver, sus temas jurídicos son sus temas jurídicos y sus problemas son sus problemas, no son mis problemas, ¿no? Al final de cuentas, a ver. Y bueno, a ver, la verdad yo no tengo ni bronca ni problemas con él, ¿eh? Pero tampoco ya sociedad, ya no le sueltas un peso. La sociedad no hay nada, en este caso con él, quedamos en muy buenos términos, debo de reconocer, debo de aclarar, al igual que con Pepe Altamira, que también estábamos en la sociedad y bueno, pues ya, ya ahorita cada quien tomó rumbos diferentes.